Natalí y Guille, bueno, para tratar de sumar un poco todo el testimonio que ustedes ya estaban compartiendo al inicio y también ahora sobre este hecho que ocurrió el día sábado a las seis y media de la mañana en este lugar, nosotros nos acercamos, por supuesto, hasta Avenida San Martín y José Mármol, porque este es el lugar, lamentablemente, el lugar de la tragedia donde ocurrió todo y bueno, seguramente en los testimonios que se han estado compartiendo en el informativo, relatan prácticamente lo que sucedió en el lugar, seis y media de la mañana, cuando Betania, esta mujer de 32 años, decidió salir a trabajar, decidió salir desde su domicilio, que es justamente esta casa que está aquí en mis espaldas, porque bueno, tenía que ir a trabajar, era sábado a la mañana, sus jornadas laborales eran de lunes a sábado, lamentablemente, por lo menos la información que nosotros estamos manejando es que allí fue donde se encontró con su ex pareja, Agustín, que estaba afuera, la estaba esperando, por supuesto que con un arma en mano y por el testimonio que nosotros hemos podido recabar en el transcurso de la mañana de una de las oficiales que nos atendió hoy, es que en ese momento este hombre, la ex pareja, le efectuó siete disparos a esta mujer y que lamentablemente estos siete disparos le provocaron la vida en este lugar. Por cierto, hoy la zona, aquí el barrio, que amaneció totalmente conmocionado ya el día domingo, el día sábado durante todo el día, pleno horario, porque el sábado a la mañana todavía es horario comercial, los comercios, si bien en esta zona abren aproximadamente las ocho de la mañana sus puertas, cuando llegaron al lugar muchos de ellos se encontraron con esta noticia, una zona sumamente transitada, nosotros desde que estamos acá no ha dejado de parar el tránsito, si bien ocurrió bien temprano, pero cuando comienza el movimiento en la ciudad, esta es una de las zonas en donde realmente se nota este movimiento. Las caras, por supuesto, los vecinos totalmente consternados por esta información, muchos de ellos que conocían a esta mujer que estaba viviendo en este lugar con su hijo, un nene de cinco años y que trataba de salir adelante luego que se haya separado de su ex pareja yendo a trabajar todos los días, como lo decía recién, el horario de ella, de seis y media de la mañana ella salía a trabajar, volvía aproximadamente a las dos de la tarde y justamente ese sábado lamentablemente encontró la muerte. La vivienda, Juan, está sobre la calle José Mármol, tengo entendido que es así. Exactamente, sobre José Mármol, yo voy a ver si me puedo correr un poquitito así, dejamos de fondo la casa justamente, que es el lugar donde vivía ella. Y el vehículo con el asesino se ubicó él sobre la avenida San Martín, es decir, en la esquina. Exactamente, el vehículo de Agustín Sánchez, este hombre de 42 años, que es justamente la expareja, estaba sobre la avenida San Martín. El domicilio de Betania Calvo es este que estamos mostrando nosotros ahora en imagen y que está sobre José Mármol. Es decir que la víctima cuando sale de su domicilio no logra ver el vehículo porque está sobre San Martín. Claro, está sobre San Martín, además hay un comercio ahí en la esquina. Indudablemente este hombre, el asesino, se ubicó estratégicamente en ese lugar sobre la avenida San Martín, primero para que no lo vea y segundo para poder él tener una visión óptima del momento en el que su víctima estaba saliendo. Lo pensó minuciosamente al lugar, sabía la hora y el momento en el que esta mujer iba a salir. Es decir que se fue casi, ha planificado todo y se fue convencido de lo que iba a hacer, de ir a asesinarla porque también algunos testigos, que son muy pocos los testigos, eran las 6 de la mañana de un sábado, algunos testigos señalaron, incluso la niñera, tengo entendido que estaba allá en la casa, contaron que no intercambiaron palabras, que se encontraron y lo único que hizo este hombre fue arremeter a tiros contra Betiana que termina desvaneciéndose producto de las heridas del arma de fuego y luego este hombre se dirige hasta su auto y se quita la vida. Y hay un video que es muy impresionante, un video que se ha difundido en algunas redes sociales que es ese video donde se ve el auto y que aún es de noche, en donde los que filman el video hablan de un hecho de inseguridad, dicen, y hablan de la situación de inseguridad y este hombre que está tirado ahí, obviamente desconociendo todo lo que ya había sucedido y que ya había dos víctimas fatales en la zona. Sí, claro, imagínate a las 6 de la mañana. Perdón Juan, perdón Juan, ahí estamos viendo, este es el video que yo les digo, que es filmado por personas que estaban momentáneamente en el lugar, se ve ahí el cuerpo del hombre, del asesino, luego de haberse quitado la vida y ahí dicen que hablan de la inseguridad y dando a entender que este hombre fue víctima de la inseguridad. Fíjense que el auto blanco que es del asesino estaba en la avenida San Martín y cuando ve a su víctima salir, arranca y se va hasta el lugar a donde la sorprende a los tiros. Claro, exactamente Guille, porque en ese primer momento cuando ocurrió el hecho, cuando los vecinos se van enterando de a poco por el movimiento que había en la zona de la policía, se hablaba de un supuesto robo, de que habrían ingresado, de hecho al domicilio de la víctima habrían ingresado a robarle, se hablaba de una balacera, de un robo, finalmente en el transcurso de la mañana eso fue cambiando la información cuando se fue obteniendo más datos y se terminó confirmando esta noticia, de que este hombre llegó a este lugar para asesinar a Betania. Los datos que vos hablabas al inicio de testigos, la testigo clave en esto es la niñera, porque la niñera llegaba justamente a este domicilio, teniendo en cuenta que Betania a seis y media se tenía que ir al trabajo, la niñera llegó unas horas o unos minutos antes de que Betania salga. Cuando ella llegó al domicilio, cuando estaba transitando por esta zona, es donde la niñera vio este vehículo, vio el vehículo de Agustín, la expareja, le dijo afuera anda merodeando la zona, podríamos decir Agustín, tu expareja, así que tené cuidado. Betania decidió no salir a las seis y media del domicilio, decidió salir 6.40, esperó unos minutos más para que se alejara el vehículo, si es que estaba afuera, pero finalmente cuando ella sale no se esperaba que el vehículo iba a estar escondido sobre avenida San Martín y este hombre no se dio por vencido, se quedó allí esperándola para que ella salga. Cuando salió fue donde le efectuó directamente lo disparo. Nosotros cuando estuvimos trabajando en el transcurso de la mañana, los testimonios cuentan lo mismo, que no hubo una discusión previa, o por lo menos los vecinos no escucharon discusión previa, simplemente se escuchó los disparos contra ella. Es la niñera quien llama a la policía luego de que ocurrió el hecho, pero la niñera quien ya había partido de esta situación, le había dicho a Betania a tener cuidado, es ella misma quien termina llamando a la policía porque Agustín la había matado a Betania y después se quitó la vida. Qué tremendo, la verdad que es impactante, el desprecio por la vida que tiene cierta gente, la enfermedad. Y lo más lamentable es que esto se podría haber evitado si las autoridades judiciales hubiesen actuado a tiempo, si hubiesen escuchado la denuncia, si hubiesen activado los mecanismos que tiene hoy el Estado para proteger a una víctima. Esta mujer se animó a denunciar, eso ya es un gran avance porque el violento perturba tanto la psiquis de la víctima, incluso hasta muchas veces las víctimas se creen culpables de lo que les pasa y no se animan a denunciar porque creen que son culpables ellas de lo que les pasa. Esta mujer logró superar eso, se animó a denunciar y primero que le dieron turno para un mes, que vaya a saber si es cierto que hoy tenía el turno, por ahí fue un invento de las autoridades cuando se conoció este hecho. A mí la verdad que me cuesta creer que hoy, casualmente hoy tenía el turno y si es así es vergonzoso, es vergonzoso que un mes después recién en la fiscalía le den un turno para que ratifique la denuncia. Y es vergonzoso además que las autoridades estatales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, saquen un comunicado diciendo que tenía una asistencia jurídica y vendiendo la gran cosa, como que la asistencia jurídica le iba a salvar la vida, como que el agresor antes de ejecutarla a esta mujer le iba a preguntar si tenía asistencia jurídica o no. Y vemos como que, lo decía recién la gente de policía, confirmaba que lo único que tenía era asistencia jurídica. Habló la Secretaría de Derechos Humanos, más adelante vamos a estar compartiendo su palabra, porque ella da un dato que no es menor, de que este hombre y su víctima tenían por momentos cierto diálogo, ¿no? Y habló incluso hasta de convivencia la Secretaría de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez, dijo que en algunos momentos incluso volvieron a convivir, que ella no estaba del todo convencida de que quería avanzar en la denuncia contra este hombre. Pero bueno, la denuncia la había hecho. Y ese era el principal motivo por el que la Fiscalía número 5 debía actuar. Y no lo hicieron. No solo que no lo hicieron, sino que le dieron la espalda a la denuncia. Y eso es lo que termina en esto que estamos viendo y que le estamos contando hoy. Un femicidio, una muerte y un asesino que termina quitándose la vida, que es todo lo bueno de esta historia, ¿no? Que este femicida no va a ser más un problema para la sociedad porque decidió quitarse la vida. Es la parte buena y lo único bueno que nos deja esta triste historia. Juan, ¿algún dato más? Sí, te escuchamos. Sí, un dato que hice para sumar es que ellos, por supuesto, que todavía tenían alguna relación, podríamos decir, de charla. De hecho, Agustín, la expareja, venía prácticamente a diario a este domicilio porque hay que tener en cuenta que ellos tienen un hijo en común. O tenían un hijo en común, un niño de 5 años, que ahora obviamente quedó huérfano de padre y madre. Y ese hijo es el que todavía mantenía nuestra relación entre ellos, relación de charla, podríamos decir. Pero ella estaba separada de este hombre. Ella ya no quería convivir más con él. Él, mientras tanto, él estaba trabajando en la provincia de Entre Ríos como gendarme. Pero, por supuesto, que van a tener charla, ¿no? Porque escuchaba recién tu relato. Porque tienen un hijo en común. Él tenía un hijo en común. Tenían motivos para hablar, claro. Claro, tenían motivos para hablar. Tenían motivos de que a veces él venía hasta este lugar y lo retiraba a su hijo y lo llevaba a un departamento aquí en la ciudad de Resistencia para pasar un rato con él. Luego lo traía nuevamente a su hijito, a que continúe con su mamá. Es decir, que se veía, ¿no? Nada de esto justifica este hecho que ha ocurrido. Porque ella ha denunciado exactamente el 3 de abril. Ha realizado la denuncia. Y en la denuncia ella especifica, tengo miedo, este hombre porta un arma, un arma propia, que no es un arma que le brindó el Estado, porque justamente él trabajaba como gendarme. Ella tenía miedo. Y tenía miedo específicamente porque tenía un arma. Y resulta que esa arma con la que ella había denunciado es la que utilizó este hombre para quitarle la vida. Siete disparos le efectuó a esta mujer. Realmente una violencia la de este hombre y un ataque que él lo estuvo planificando durante seguramente mucho tiempo. Ella en la denuncia cuenta cómo la iba a matar. Y nadie la escuchó. Sí. Ella contó que tenía el arma, que sobre ella tenía un arma. Nadie la escuchó, nadie le dio... Sí. Ningún mínimo interés a esa denuncia. O sea, bueno, la verdad que hubiese sido noticia que esta mujer llegue con vida, un mes después de haber denunciado. Es lamentable. Claro. Y además hay testimonios también, Guille, que ella llega, por supuesto, a denunciar porque durante todo este tiempo él ya la venía hostigando, la venía golpeando, la venía amenazando de muerte. Por eso ella termina realizando esta denuncia. Es decir, que ella venía padeciendo este sufrimiento, este ataque por parte de este hombre que quería que vuelvan a estar juntos nuevamente, que quería prácticamente recuperar la relación, lo que decía Femicida, que ella obviamente tenía motivos porque su relación para ellos no iba más y no quería estar más con él. Sin embargo, para él, él no era suficiente y la terminó quitando la vida el sábado a las 6 de la mañana. Gracias, Juan. Por favor, Guille, hasta luego. Pausa, ya volvemos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Norte crumbs Norte Norte Gracias.